¿Qué tal Blanca? Buenas noches. ¿Cómo resolver un nuevo problema que tendrás ante América, que es la baja de Rigonato, que va también complicado? Gracias. Mirá, Blanca, hoy fue un partido intenso. No puedo decir que el equipo lo hizo mal. Creo que fue un buen juego. Lo que todavía no puedo encontrarle el clic es a esos momentos que hacen la diferencia. Esos tres, cuatro, cinco segunditos de una jugada que nos encontramos inoperantes, no reaccionamos. Los goles, si bien fueron de buena factura del equipo rival de Santos, también hay descuido en nosotros. Yo lo llamo inoperancia, cuando vos te quedás parado y no haces absolutamente nada. Y en los tres goles te encontrás lo mismo. Eso es lo que sí no le puedo dar al clic. Sé que es un tema muy particular, que es muy mío. Pero después el equipo, en relación al juego, tuvo acción, tuvo situaciones de gol. Defendió contra un equipo rápido, en un mano a mano, en su momento. Y lo resolvió bien. Entonces, nada, es un temita no menor, porque lo hemos sufrido en los últimos partidos estos. Esa desconcentración, esa distracción. Pero yo le digo más que desconcentración, inoperancia, porque pareciera que alguien está esperando que alguien resuelva algo. Que otro resuelva algo. Y no está bien. Es parte de lo que tenemos que corregir en cuanto a lo de Diego Rigonato. Sí, obviamente hay que trabajar con alguien natural, como es Jorge. Venimos preparándolo. Es un chico que tiene muy buenas capacidades. Hoy fue su debut por la necesidad. Incluso el cambio iba a venir antes, pero entre la duda de si podía seguir Miguel o no, perdimos esos 10 minutos y me hubiera gustado que estuviera un poquito más dentro de la cancha. Pero bueno, circunstancias de juego y veremos cómo atendemos todos los problemas que hoy se presentaron para hacer un mejor partido. Saludamos a la señora Hernández de Villas, que es la primera pregunta. Gracias, Mauricio. Hernán, buenas noches. Hola, Marcelino. Hemos caído en una inercia de seis partidos sin ganar un triunfo en los últimos nueve. ¿A qué atribuyes esta inercia negativa a la que ha caído tu equipo? ¿Y hoy qué avances encuentras con respecto al de la semana pasada en donde había salido inconforme con el rendimiento? Mirá, yo sé que cuando te toca una inercia negativa lo único que no tenés que hacer es desesperarte. Y en dos partidos muy marcados anteriores a este, entramos en esa desesperación y eso conlleva errores. Hoy te digo, me gustó mucho más el accionar del equipo. No somos un equipo que tiene la velocidad que tiene Santos, somos un equipo más lento en juego, en tránsito. Pero igual lo hicimos bien. Entonces, seguir trabajando sobre el orden. Hoy, cuando la situación está así y pesa, hay que volver al orden, hay que volver a las bases, hay que volver a lo que nos puso en algún momento en los primeros planos. Hoy la situación es compleja, obviamente que es difícil, pero hay que trabajarla, hay que darle un impasse en esa adrenalina, en ese tener que cambiar todo. Hay que pensarlo bien, hay que seguir trabajando con los jugadores. Del partido de Monterrey a hoy hubo un quiebre y eso fue en una semana. Entonces, hoy tuviste un equipo activo, un equipo que jugó, que por momentos defendió bien, que por momentos propuso. Pero ese click de esos segunditos que no podemos distraernos, no podemos esperar que alguien nos salve. Tenemos que tener otro tipo de acción. Entonces, nada, eso implica un trabajo extra de mi parte. Saludamos a Edgar Rural de Universal. Adelante, adelante Edgar. Buenas noches, Edgar Rural de Universal. ¿Qué tal Edgar? No sé, sea cuestión de una encerrona, quizá que los jugadores hablen entre ellos. Porque como tú dices, en la cancha se hacen cosas que desde afuera se dicen, es agradable. El equipo tiene para ofrecer un poquito más. No sé si sea cuestión del mismo grupo darse cuenta de lo que les falla entre sí. Tú mismo, no sé, apretar más las tuercas. No sé si sea algo que no se tenga que, que no sea nada más trabajo en cancha. No, mirá, eso lo hemos hablado, lo hemos hecho y seguimos trabajando. Es un área que hacía falta. Hace poquito se empezó a incurrir en este tema y todas las situaciones emocionales no se arreglan de un día para otro. Eso es, el que dice que es así es un pícaro, para no decir mentiroso. Esas cuestiones son de trabajo, son de permear, son de tiempo, son de confianza. Y el jugador no solamente tiene que estar confiado en lo que él haga, sino en lo que le dicen, en lo que hacer, en el compañero, en el entorno, en un montón de cosas. No le atribuyo a todo el entorno esta situación, pero todos somos parte de esta situación, entonces sí tenemos que cambiarlo. El aspecto emocional, de hecho lo hemos hablado con toda la comisión directiva y es una pata que tenemos que fortalecer en nuestra mesa. Sí, no es de un encerrón, los chicos son muy autocríticos, nosotros también. El cuerpo técnico es un cuerpo técnico que trabaja muy bien, vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, entonces tratamos de equilibrar eso. Hablamos mucho con el grupo, somos exigentes y apretamos cuando lo tenemos que hacer. Pero también entendemos la realidad, no es de un encerrón, no es de eso. Porque hoy no puedo decir que los chicos no se entregaron, no puedo decir que no hicieron el mejor esfuerzo, no puedo decir que hicieron un mal partido. Lo que pasa es que vos ves el resultado y decís, hijo, nos pegaron un baile del otro lado y no es real. Entonces, fuimos lastimados por nosotros no hacer algo más. Y hay que ver por qué es ese no hacer algo más. Porque te pasó en el minuto 3, 4, en el primer gol y te pasa en el tercer gol. La mente está fresca, las piernas también, el querer accionar también. También el equipo de entrada tuvo la primera situación de gol, la generamos nosotros. El arquero de ellos, Acevedo, hizo un par de tajadas buenas. Entonces, vos decís, ¿dónde equilibro esto? Esa es la acción, es la acción. Y te tenés que volver más repetitivo por donde nosotros tenemos mayor fortaleza. Equilibrar las emociones como para que el equipo no se parta en algún momento. Y como para que no tenga dudas en el accionar. El primer gol, te digo, es increíble. Nos quedamos todos paraditos. Nadie hizo absolutamente nada. Jugada que analizás, jugada que ves, que la trabajás en la semana y sabés qué va a pasar. Pasó algo similar en el segundo gol. Entonces, sí, son dudas. Son dudas que están creadas por situaciones. No puedo decir externas porque no sé la realidad. Pero son situaciones que nosotros tenemos que atender mucho más y corregirlas. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué hay en estos juegos y uno, pues, contra uno de los rivales más fuertes del torneo? La ventaja es que esté en casa. ¿Qué sigue para Toluca para que intente conseguir sus seis puntos y quede en los primeros lugares del repechaje? Sí, hacer las cosas perfectas. No equivocarnos como nos hemos equivocado. Si el equipo sigue con la tesitura de jugar y crear situaciones, no es un problema. El problema es no sufrir estas distracciones. Estos momentos son los momentos que marcan la diferencia. Realmente es así, ¿no? Tanto a favor como en contra. Entonces, nada, no puedo culpar a los chicos de situaciones que, aunque sean distractoras, o de distracciones en el campo. Tengo que atenderla yo, tengo que mejorar la percepción de ellos. Es difícil. Hoy el resultado es aterrador. El funcionamiento no fue así. El partido tampoco fue así. Fue, creo que, un partido hasta bastante agradable porque situaciones hubo de los dos lados. No le puedo pedir más seriedad al equipo porque la tiene. Estaré incurriendo en pedirle cosas que de repente no las tenemos o no nos dan las capacidades para alcanzar lo que necesitamos. Yo digo que este trabajo hay que corregirlo en grupo. Ya no es la acción individual, sino es la acción grupal lo que te puede sacar al frente. Con lo que tenemos, tenemos que pelearle a uno de los mejores equipos y no el mejor del torneo. Y después tenemos que ir a una cancha difícil de visitantes. Y ahí tenemos que mostrar nuestra personalidad, nuestras ganas de trascender, nuestras ganas de querer algo más, de poder modificar estos últimos partidos que para nada son buenos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a la gente de Santos. Buenas noches.